Esa mujer que miran ustedes sirviendo cerveza Es la mujer que a mí me servía comida en mi mesa Esa mujer que vende su amor fue mi gran cariño Qué cruel destino, yo la quería y nunca me quiso ¿Por qué no me comprendiste? ¿Por qué nunca me quisiste? Si tanto te supe amar ¿Por qué, por qué me corriste sabiendo que yo te quise y no me quería alargar? Esa mujer que miran ustedes sirviendo cerveza Esa mujer que a mí me servía comida en mi mesa Esa mujer que vende su amor fue mi gran cariño Qué cruel destino, yo la quería y nunca me quiso ¿Por qué, por qué, por qué me corriste sabiendo que yo te quise y no me quería alargar? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!